Oye No me abandones sin ti, yo no puedo vivir Yo sin ti, sin ti, sin ti Yo sin ti, que bueno te lo digo Yo sin ti, yo que bueno porque estoy a probar Llega de decirte lo que es cierto Yo sin ti, no me dejes solo Yo sin ti, ya no puedo dormir Yo sin ti, ya no puedo mover Yo sin ti, no puedo ser feliz Yo sin ti, ya no puedo vivir 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 Yo sin ti, yo no puedo estar solito Yo sin ti, porque tú eres todo para vivir Para vivir mi carita Yo sin ti, ya no siento infeliz Yo sin ti, feliz Feliz, feliz como una lombra Yo sin ti, ya no puedo vivir ¡Gracias!